Hola Helen, vivo aquí cerca, no te pares, siga andando. ¡Alto! Mierda, sígueme la corriente. He dicho que os paréis. ¿Qué haces con una mujer, subordinado? ¿Te refieres a esta puta? No la conozco. ¿Puta? Pero bueno, ¿a quién llamas puta? ¿A quién te has creído que eres, maldito cerdo? Más vale que te calles, preciosa, no eres más que una puta barata. ¡Basta ya! ¡Tú, vete! Te la querías llevar a tu habitación, mentiroso. Sí. Deberíamos darte una paliza. Nos gusta joder a los subordinados. Quizá no sepas que le dimos una buena lección a un subordinado que quería follar ilegalmente. Así que no lo olvides. Si tienes ganas de hacerlo, te aconsejo que te vayas a la casa del placer. No te lo volveremos a repetir. Venga, lárgate de aquí. El toque de queda es dentro de dos minutos. Apuesto a que ella está aquí. Estoy segura de que todavía estás cachondo. Enséñamela. ¿No has oído? He dicho que me la enseñes. ¿Es ese su tamaño normal? Sí. No está mal. Ten cuidado, subordinado. O se la daremos a los perros. No está mal.